Es necesario gastar 100, 200 dólares en unas zapatillas. Por el valor de su precio, tú te sientes más o mejor persona. ¿Qué tan buenas o malas pueden ser unas por menos de 50 dólares? Hoy no hablamos de las bus ni de las ultimitas en tecnología. Hoy hablamos de unas zapatillas más terrenales que cumplen las 3 B. Bueno, bonito y barato. Arrancamos. Y vamos a ver algunos detallitos de la caja, negra por acá, blanquita por acá. Nos dice que es un modelo BSC Mid. Cuando vean este detalle, mid, siempre se refiere a zapatillas que son altas. En este caso es la talla 9,5 que vendría a ser un 43,5. Y eso sería todo, no hay más detalles. Estas las he comprado en adidas.com de Perú. Las he comprado en sale, que quiere decir rebaja. Por lo general cuestan 60 dólares, pero yo las he encontrado por 48 dólares. Un precio bastante atractivo para este modelito de zapatillas que vamos a empezar a ver a continuación. Aunque les haga recordar a las famosas zapatillas, Alistar en realidad no tienen nada que ver con ese modelo porque las Alistar son para básquet. Estas en teoría son para los skaters, más parecidas en realidad a las Vans. Y según el fabricante presenta las siguientes características. Para comenzar, un exterior forrado en lona. Todo esto es una lona pre-lavada, lo cual en teoría lo debería de hacer un poco más resistente. Nos dice que tiene las tres tiras que identifican a la marca adidas en un cuero sintético, que vendría a ser pues un plástico, una badana. Nos dice que tiene un cómodo forro interno en tela. A ver si es cierto. Vamos a revisar. Bueno, el forro yo lo veo común y silvestre, nada del otro mundo. La plantilla está pegada o en todo caso yo no la puedo sacar. Y supuestamente según el fabricante es una plantilla confort que vendría a tener un alcolchado especial. La suela nos dice que es de caucho de apariencia vulcanizada. Si es que escuchan o leen sobre las suelas vulcanizadas, se refiere al proceso de fabricación que une el caucho, si no me equivoco, con azufre para darle una apariencia más duradera para que la suela termine durando más. Hasta el día de hoy aún usamos el caucho, que es un material natural. Y este tipo de suelas son muy buscadas para los que necesitan un gran agarre, un gran grip. El color del artículo vendría a ser un carbón S18. Y vamos a empezar con las tomas en un primer plano. Bueno, la mayoría de zapatillas que van a ver en este canal siempre van a ser altas. Yo prefiero este tipo de modelos, me gusta tener el todillo siempre bien sujetado. Y en este modelito tiene acá una banda un poquito más gruesa, que lo que busca es darte un poco más de comodidad. La suela de caucho es un poco más gruesa que las tradicionales, por ejemplo, de las All Star. Es más o menos dos dedos. El patrón no es nada del otro mundo, son rayas que supuestamente te van a brindar un mayor agarre. Aquí está la marca Adidas. Atrás también tiene la marca Adidas. Aquí adelante no tiene acá un pedazo de caucho. Y sí tiene una terminación en punta. Que para serles sinceros, por el precio no le tienen nada que envidiar a otras de mucho mayor valor. Y les debo de decir que están bastante cómodas. Yo uso generalmente ropa pegada y creo yo que este modelo de zapatillas es justamente para usar con unos jean sling, con unos jean skinny, porque sobresalen así. Es más, este tono rojizo que tienen los bordes solamente se va a notar si es que ustedes utilizan unos jeans pegados. ¿Para qué podrían utilizar este modelo de zapatillas? Bueno, tranquilamente para un fin de semana, para ir al cine, para salir a caminar. Repito, estas no son zapatillas para ir a correr, ni son zapatillas para ir de excursión. Si eres skater, son fabulosas porque miren, no puedo ni mover el pie. Así de fuerte es el agarre. En días de lluvia deben ser magníficas por el tipo de agarre que tienen. Y para su precio, creo yo, que son las zapatillas más bonitas y económicas que vas a encontrar en la marca Adidas. Y vamos a ponernos filosóficos. ¿Qué prefieres tú? ¿Gastarte esos 50 dólares en unas zapatillas originales? ¿O gastarte ese dinero para comprarte unas zapatillas falsas, unas zapatillas piratas en una página china? ¿Qué harías tú? Déjamelo saber en los comentarios porque me interesa tu opinión. Si son de los que tienen que usar terno para ir a trabajar, lo siento mis amigos, así es la vida, nada es perfecto. Si son de los que pueden vestirse de manera casual para ir a su centro de trabajo, les recomiendo estas zapatillas. Es necesario gastarse 200 dólares en unas zapatillas 150, 160, bueno. Si tienes el presupuesto, bacán. Si no lo tienes, no pasa nada. Con unas zapatillas de 48 dólares en este caso, pues creo yo que tienes más que suficiente. Cumple en su función, llevarte a donde quieres ir, estar cómodo e incluso estar a la moda porque, como te digo, son un modelo urbanas. Yo creo que en este caso se aplica esa frasecita que dice que a veces menos es más. Así que hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si ha sido así, dale like, suscríbete, compártelo y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso es tu mejor opción, tengas la edad que tengas, mayores informes en nuestra página web. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!